Música Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Amor prohibido, mordura por las calles No me queda más, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual El chico del apartamento 512, el que es mi pobre corazón saltar Y una vez dije que se amaba, hoy me arrebentó